Ébora también y con Pablo Rossi, en esta especie de continuidad informativa que tiene la Nación Más. Patricia Urtis decía, miren, si yo asumo, yo no voy a tener ningún problema en mandar al ejército para terminar con la inseguridad en Rosario, en la provincia de Santa Fe. ¿Se podrá? ¿Se puede? No lo sabemos. Sí es muy fácil hablar frente al problema y decir que se va a terminar de la noche a la mañana. De la noche a la mañana no se puede terminar. Y la prueba está que durante años y años y años el narcotráfico y el delito crece cada vez más. Muy bien, y justamente hablando de delito y probablemente de un correlato con el narcotráfico, vamos a volver a la 1.11.14. Estamos conmovidos por el asesinato de Naila. En realidad esta chiquita de cuatro años que quedó en medio de una balacera, 32 tiros se dispararon y ella la víctima fatal. Está Jean Divares haciendo la cobertura del hecho. Jean, contanos qué novedades hay desde el lugar. Está hablando el Papa Marina, lo escuchamos. Sí, por favor. ¿Cómo fue y cómo se enteraron? No, bueno, nos enteramos por cómo pasaron las cosas. Y yo la verdad que, bueno, estoy esperando el cuerpito de mi hija. Si me da un poquito de tiempo yo les voy a poder informar porque ahora estoy yendo... No, no le dieron a la nena, no le dieron ni una nena a él. ¿Sabes? Porque somos humildes del barrio. Sí, sí, sí. Mira, yo todavía hasta ahora no sé lo que pasó, no sé. Y yo lo único que quisiera es que en este momento me acompañen, como están acompañándome, pero espérenme un ratito que yo me pueda informar para que yo pueda los informar porque hasta ahora yo no sé nada. Acabo de despertar porque ayer me acosté como a las cuatro de la madrugada y bueno, y ahora me llamó de la investigación los de la morgue y me dijeron que ya en cualquier momento me vinieron a buscar en un coche para ir a buscar el cuerpo de Naila. ¿Sí? Tenemos entendido que van a ser acá en Belorio. El Belorio sí va a ser por acá, va a ser en el barrio. Va a ser en el barrio, ¿por qué? Porque pasó acá en el barrio y porque la misma gente me está ayudando, me está bancando, hay cosas que se están diciendo que no es, así que bueno, banqueme, banqueme, banqueme. Como que están metidos en medio muchas personas, la realidad no es así, pero bueno, en esas cosas yo no me meto, yo estoy preocupado y enteramente prendido en mi hija, así que cualquier cosita de esto yo les informo, ¿sí? Muchas gracias. Orlando, papá de Naila, Luis, Débora, Marina, buen día para todos. Vamos a tratar de hacerlo lo más prolijo posible. Le voy a pedir a Fabio que me acompañe. Sí, estamos viendo imágenes del dron de la Nación Más, Jan, que está recorriendo la zona. Te quiero contar que ese es el contexto, es lo que estamos viendo en imágenes. Sí. Bueno, entonces nosotros les damos desde aquí, desde abajo, el personal de Gendarmería, estamos en la intersección de calle 10 y Bonorino, adentro del barrio 111114. Ustedes pueden ver los efectivos fuertemente armados, que custodian, como siempre, el barrio 111114. Estamos, para que ustedes se grafiquen rápidamente, a 300 metros del ingreso de la cancha del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Sobre esta calle, que vamos a estar caminando en este preciso momento, ingresó un automóvil Renault 19. Pasó por aquí a muy baja velocidad, y en este preciso momento donde estamos caminando, junto con nuestro camarógrafo, Fabio Soria, comienzan una lluvia de balas, 32 disparos, que, mirá, justo ahí me dicen que viene un patrullero, ahora lo vamos a mostrar, pero yo les voy a decir que acá, en este preciso lugar, falleció Naila. Naila tenía 4 años, aquí han hecho rápidamente una suerte de santuario. Aquí, sobre esta calle angosta, sobre esta vereda que ustedes pueden ver, vean, solamente entran dos autos, bueno, se metió este Renault 19, con aparentemente 5 ocupantes, y aquí es donde cae la nena. Es más, yo les voy a mostrar cómo en la pared están los orificios de bala. Imagínense ustedes, levantaron 32 vainas, pero por ejemplo, aquí ya veo uno, vean ustedes cómo se distingue el color, cuando un ladrillo es nuevo, cuando tiene un orificio recién realizado, allí arriba hay otro, bueno, aquí hubo 32 balazos, donde lamentablemente murió esta niñita. Jan, disculpame la interrupción. Algunas precisiones, porque te digo que uno, lo único que tiende a quedarse mudo frente a esto, porque no sabe ni qué decir, pero, ¿a qué hora fue? ¿A qué hora sucedió? 22, entre las 22 y las 23, por ejemplo, para que vos te des una idea, Luis, si seguimos recto, por donde estamos caminando, está la cancha. Se ve el fondo del ingreso de la cancha de salario. Ahí se ve. Ahora, de nuevo, ¿por qué se habla de enfrentamiento narco? Por supuesto que tengamos toda la prudencia que hay que tener ante semejante, bueno, la contundencia, el dolor, pero ¿por qué se habla de enfrentamiento narco? Porque justamente hace 15 días, según te marcan los vecinos y la propia familia de Naila, hubo un enfrentamiento, digamos, en menor medida, te diría Luis, para ser gráfico, con menos balazos. Y esta fue la respuesta a esa represalia, ¿sí? Digamos, a mansalva, porque como ves, hay gente acá, bueno, hay niños, hay familias que están desayunando en este preciso momento. Tenés ese marco a las 10 de la noche, 11 de la noche, que había mucha gente aquí, muchos niños, había otros niños además de Naila. Bueno, lamentablemente a Naila le ingresó un balazo por el tórax y culminó con la vida de esta chiquita, la llevaron al piñero, pero nada se pudo hacer. Bueno, el enfrentamiento es ese, Luis, es lo que te marcan los vecinos de la disputa de territorio para poder, obviamente, hacer estos negocios ilícitos, de la venta de estupefacientes. Sí, la verdad es que la hipótesis de ladrones que vienen de otro barrio con semejante nivel de balacera no parece muy contundente, pero bueno, entendemos que todavía faltan algunas precisiones. Gracias, Jan, por la cobertura. Impecable. Nos encontramos en un rato. Dale.